Voy a despertar Me quedaré vacía De tus mentiras y tu hipocresía Y no es fácil, ya lo sé Olvidarte es complicado E intentar lavar como ropa sucia el pasado Ya no ser la marioneta Que siempre has manipulado Hoy voy a hacer lo que siempre he soñado Una nueva mujer Que le quema fuego en la piel Que espere en otros brazos que La hagan desaparecer Una mujer que va adelante Y no se ríe ante tus pies Que busque en otro un nuevo amanecer Y no es fácil, ya lo sé Olvidarte es complicado Y juntar las piezas de mi corazón desarmado Arrancarte de esta historia Y no es fácil, ya lo sé Y no se ríe ante tus pies Y no es fácil, ya lo sé Que va de frente a todo Y no es fácil, ya lo sé Y no es fácil, ya lo sé Sinteme